Música Llego, posarte tú un poquito más, hijo No, hombre Música Música Señora, que se van a llevar el teléfono para adelante y la cámara de fotos Música Ahí está, mandando ahí Música Ahí está ¡Eh, ganó el huevo! Ahí está Ahí está Música Música A eso, que ataca, eh, con dos cojones ¡Ole! ¡Ole! Sostella, eh Son máquinas buenas, eh ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Música ¡Ay, eso, que ataca, bueno! Música ¡Ay, vamos! ¡Ay, vamos! ¡Eso, estoy arriba! ¡Ah! ¡Eso, teniente! ¡Esa es la postura! Música ¡Muy bien, muy bien, muy bien! Ahí está. ¡Ahí es el ango! ¡Ahí es! ¡Bienvenido! ¡Ahí es todo! ¡Bandido! ¡Bandido!